Dormí en el sofá de su casa y esta mañana una balacera casi le cuesta la vida, ya verá de quién se trata. Departamento de Policía en la ciudad de Arlington crea un espacio seguro para que las personas que compran o venden artículos por internet no sean víctimas de robo en solo minutos. Les tengo el informe. Además las autoridades buscan a otro sospechoso de aprovecharse y robarse los paquetes durante la venida de la temporada de Navidad. Atención que ese podría ser su vecindario. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero Telemundo 39. Les saluda Enrique Teuteló. Comenzando semana, mi colega Norma tiene el día libre. Compradores o vendedores de artículos por internet, ¿es usted? Ponga mucha atención. El Departamento de Policía de Arlington acaba de crear un área vigilada para que usted realice este tipo de transacciones y lo haga de una manera segura, algo que se necesitaba, como nos dice nuestro colega Gabriel Torres. Adelante, Gabriel. ¿Qué tal Enrique? Esto las autoridades lo han hecho para que las personas no sean víctimas de robos o estafas, ya que en el pasado los vendedores cibernéticos han sido hasta golpeados por ladrones que se hacen pasar por compradores. Este es el letrero que las autoridades de Arlington han colocado afuera de sus oficinas, ubicadas en el 620 de la calle West Division. En este lugar, las personas que venden o compran artículos usados por internet podrán realizar la compra-venta sin ser víctimas de estafas. De acuerdo con las autoridades, en el pasado los vendedores cibernéticos proporcionaban la dirección de su hogar para que el comprador lo recogiera. Ese continúa siendo un grave error que muchos cometen, como aquí. En este video de vigilancia del mes pasado, vea que está un vendedor afuera de su vivienda. En este otro vehículo se encontraban los supuestos compradores. El vendedor se acerca con un iPad que vendía por internet, cuando en cuestión de segundos, los sospechosos se lo arrebatan y huyen a toda velocidad. Josué Gaitán lleva algunos años vendiendo y comprando artículos usados por internet. Nos dice cómo él trata de evitar ser una víctima más de robo. No sabes las intenciones y yo por eso siempre recomiendo, si vas a vender algo, lleva nomás ese producto, lleva el dinero exacto. Cuando Josué no puede acudir al lugar del intercambio, siempre procura que la compra-venta sea en un lugar público. ¿Tú has proporcionado la dirección de tu casa? Nunca, nunca. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque he visto varios casos donde han corrido incidentes, donde alguien se aprovecha o los empiezan, entran a la casa, empiezan a mirar qué es lo que está ahí. No queremos ningún incidente. Según la policía, es muy importante que investigue el producto que va a comprar y a la persona que lo vende. Nunca vaya solo a una de estas transacciones. No permita que la otra persona quiera cambiar el lugar de la transacción cuando usted llegue. Y lo más importante, nunca proporcione la dirección de su vivienda. Cabe mencionar que en este lugar no se puede realizar la compra-venta de armas de fuego. Las autoridades estarán muy alerta de eso y estarán vigilando con cámaras de seguridad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Hasta aquí con mi reporte, desde Arlington, regresamos al estudio. Muy bien, gracias, Gabriel.